Ángel Gam Estoy muy emocionado, estoy muy feliz porque ya por fin Tony sacó otro proyecto y la neta es un mérito muy grande ya que tenga dos proyectos, ya que tenga dos álbumes de estudio, la verdad es algo bastante genial y un logro muy importante para él evidentemente y pues también mis felicitaciones Tony, la verdad te quiero un chingo, siempre te he apoyado y siempre te estaré apoyando en mayor o menor medida apoyando y difundiendo esta música, este contenido artístico tan épico y tan chingón que sacas entonces pues nada, vamos a reaccionar a Chocolandia y pues a ver que tal, o sea estoy como intrigado y pues obviamente las letras, acompañado con letras del buen Pipe, la voz de Tony un montón de cosas que forman este proyecto entonces pues nada por cierto pronto en estos días va a salir el análisis a Mokusla, mi tesoro mi sangre para que estén al pendientes y lo vayan a checar y pues si ante, en lo que esperan en lo que esperan en ese video vayan a checar el análisis a no es fácil vivir pero te puedes divertir también del buen Tony para que lo vayan a checar y las entrevistas que también tengo con el buen Tony tengo muchas cosas con Tony váyanlo a checar está muy bueno todo ese contenido pero va vamos a checar finalmente Chocolandia no puedo creer que al fin esté aquí esto es increíble impresionante vamos a reaccionar Chocolandia Tony Medina 2024 9 canciones 26 minutos con 15 segundos tenemos Cinturita Pussy Pacto Anónimo Tu Boca Chanel Estado de Emergencia Me suena bien Estocolmo No te necesito y Tormenta evidentemente Chanel Estocolmo y Tormenta los singles de este proyecto los tres me encantan la verdad los tres me parecen muy buenos buenas canciones en general pero mi favorita Tormenta la verdad Tormenta mi favorita pero va ahora si vamos con la primera canción que se llama ese título la lleva por nombre Cinturita Es noche perreo Esa cinturita la combina con sus Son las dos de la mañana Vamos pa A ver A ver Primero Primero Eh 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 Pausa Primero Kevin empieza Kevin empieza Cómo va creciendo un instrumental ahí Eso está Eso está interesante Eso está genial Me gustó mucho Segundo Tony Medina tiene una voz muy bonita o sea me gusta su voz a la hora de cantar y eso natural sin efectos o sin arreglos o sin tal pero con estos efectos de de voz justo como robóticos como tal o sea me gustan mucho a mí en la personal me encantan este tipo de efectos en general pero suena bastante bien suena muy muy bien me encanta me fascina oh yeah perdóname perdóname discúlpame como perdón yo 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 es que vi que estaba descuadrando justo el instrumental y tal y me quedé como de que está pasando pero wey que buen que buen cambio que buen cambio fíjate si acaso yo hubiera dejado esa última parte otros 30 segunditos más mínimo o sea o 20 por ahí sabes pero wow ok ok a ver ya tengo una idea de cómo es el proyecto o sea porque tengo entendido son como varios géneros mezclados en este en todo este proyecto entonces pues este primero wow me gustó bastante o sea el cambio el instrumental como empezó una letra sencilla justo es lo que les comentaba en el creo que la reacción de no de Balmes de Baby Metal no creo que era la de Baby Metal no me acuerdo bien porque ya he hecho muchos videos últimamente pero bueno que justo decía es algo como para tener de fondo una letra sencilla que te puedes aprender fácilmente y que ambienta bien ok ya quiero escuchar esto con Tony estar ahí echando es madre en algún lado cuando haga sus eventos y tal esto chef kiss chef kiss y eso está muy chido porque justo o sea aparte de o sea evidentemente es algo que Tony quiso hacer por eso sacó la canción y el género y tal pero justo me parece bien que tenga como estos como estas pinceladas de música pop o sea algo que puede escuchar todo el mundo y que evidentemente eso puede hacer que llegue a mucha 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 más gente y eso está muy chido una estrategia inteligentiosa eso está muy bien vamos con la segunda canción que se llama Pussy perdón Pussy yo quiero tu Pussy 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 en la Pussy girl que what the fuck bro wey neta me mama me mama lo versático que es Tony wey neta verga wey no seas mamón what the fuck what the fuck no me esperaba algo así what the fuck es que les digo Tony es muy versátil wey o sea sabe adaptarse conoce el estilo de cada género y lo usa y lo molea o sea what the fuck wey o sea no me esperaba esto wey ya quiero escucharla de bachata me lleva a la chingada tú me dice y dice a Tony wey cuando una bachata cuando una bachata ah es que no sé hermano no lo sé y aquí está la bachata por lo que escuché en una en uno que otro adelanto que subí a Instagram entonces vamos a seguir vamos a seguir qué es esto wey neta qué es esto número 3 pacto anónimo qué carajo con el instrumental tal wey bro bro no 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 puede ser wey neta no 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 a ver otra vez otra vez otra vez es música es música wey 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 pinche Tony me acabas de regresar wey como 12 años al pasado wey wey genuinamente en las primeras canciones de reggaetón que yo llegué a escuchar en mi vida y que genuinamente me gustaron desde ese entonces es la de ahí vamos de J Balvin o sea hay ciertas canciones de reggaetón o similar que wey es que no sé cómo explicarles este sentimiento porque es un instrumental muy bueno e interesante más una letra bastante cómo decirlo pues bastante bien y los efectos en la voz o sea todos esos elementos los juntan y a veces hacen resultados tan cabrones y neta esto me regresó wey a esos años de ese tipo de reggaetón wey y neta me mama me mama me mama me mama wey no 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 wey no mames pinche Tony wey pinche Tony se pasó de verga wey hermano lo dejaron cocinar y verga wey no 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 mames es que wey aparte cómo se va construyendo poquita el efecto interesante luego como se va elevando la conocida es de lonely fans cuando te metes al jacuzzi sube la temperatura burbujas de champaña recorriendo tu cintura te llevar no conocemos la sensibilidad voy a darte como eso es obvio y no te hagas que estás malvado curas que hacíamos antes me siento tu cura parece porque ya no confía le duele que la jodieron no mames wey neta no es que no mames como les digo tiene casi al milímetro lo que les acabo de decir que me encantan esas canciones de ese reggaetón antiguo wey no es que wey si pacto anónimo y cinturita wey no se hacen o no no tienen los números o no tienen o no sobrepasan a los números de chanel wey neta es que la gente necesita necesita conocer esto wey neta si no se hacen virales hay que mover cielo mar y tierra wey neta no 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 mames wey estoy muy impresionado wey neta pinche Tony te pasaste verga wey en el buen sentido te pasaste wey no no mames no 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 mames no mames ya me emocioné wey ya me emocioné wey fuck bro vamos con la canción número 4 que se llama tu boca ay será tu boca loca una loca wey wey estoy intentando procesar Lo que estoy escuchando, cabrón Güey Fuck, bro No, 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 no Mames, no te pases de verga, güey No, no, no Güey, es que neta, no te pases, güey O sea, güey Genuinamente, Tony, 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 Tony Tony, Tony, Medina, Antonio Medina Si no estás grabando Un documental en este momento No sé qué estás haciendo, hermano De verdad, o sea Tienes que grabar un documental, güey Neta, no mames No mames, no mames Graba un documental de todo este proceso Ojalá hayas grabado algo, güey, porque neta Quiero saber Quiero conocer el proceso de la creación De todo esto, güey, o sea Bro, o sea No, 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 no No me puedo ni imaginar Cuando grabaste esto Cuando empezaron a A pensar las letras A descartar ideas, tal Y llegar a este resultado Y escucharlo entre todos, güey Es que no puede ser, güey Es que Esto es O sea Me estás dejando sin palabras, cabrón Güey, neta, Tony Neta, Tony, o sea Güey, ya shows, cabrón Neta, voy a todos, cabrón Me vale verga Pero toca todo el álbum, güey, neta Todo al derecho y al revés Ay, no mames No mames, güey Güey, qué es esto, neta No sé qué está pasando, güey, neta Bro Bro, 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 bro 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 No, no mames, no mames Güey Vamos con la canción número 5 Channel Alto Temazo, güey Fuck Netas, hermano O sea, güey Todas las canciones son muy buenas, güey Son muy, muy, muy buenas, güey Neta Hasta me puse buenas, güey O sea, porque hace rato Pasaron ciertas cosillas y tal Que no puedo comentar O sea, pero pues que me enojaron Y me pusieron triste y tal Pero ahorita Ay, no mames No, 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 güey Estado de emergencia Estado de emergencia Número 6 Estado de emergencia A ver ¿Qué? ¿Cómo? Güey Güey, o sea Güey Pinche Tony, güey No mames Te quiero un chingo Perdona las palabras Con las que dijiste adiós Mira, tú tenemos dirección Alcanzar esta situación De estar Tú no tienes corazón Sin más Que Estado de emergencia Güey No, no te pases de ver Güey Güey Literalmente El estribillo No podría tener Otro flow Literal No podría, güey O sea, güey ¿Qué carajo? No No, no, no No mames, güey Lo tengo que probar otra vez No mames Es que Güey El estribillo O sea Está increíble Esa transición, güey O sea, de cómo va Ta, 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 ta Y luego Pum Y los efectos O sea, cómo cambia algo más melódico Y más Como alargado O sea Güey Neta No, no, no Cómo me encanta Ese tipo de estribillos Ese tipo de De efectos O sea, de verdad No, 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 no Es que, güey Justo De que voy a escuchar Canción número uno Cinturita Ah, está muy buena Me encanta Canción número dos Ah, me encanta Canción número tres Increíble Canción número cuatro Impresionante O sea, güey No puede ser O sea, de verdad No sé qué decir, güey Hermano, de verdad No sé qué decir Quiero más Basta de charlar Ya no hay vuelta atrás Nos vemos mañana No encuentro paz Mi cama te extraña Yo por qué me acabo el bajo Sin más Sin más que sentir Me estoy muriendo Sin más Es que sentir Me estoy muriendo Por estar sin ti Perdón Sí se me salió La lagrimita Perdón Es que, güey Es que Les digo Suena tan bien Que me dio el No sé cómo explicarlo Es que, a ver No sé ustedes Pero hay veces En las que Escucho una canción Y la canción Está tan bien hecha En todos los aspectos Que me dan ganas De llorar O sea, lo digo de verdad O sea Y está cagado Porque me ha pasado Varias como Varias veces De que de regresar A la universidad O tal Escucho una canción Y neta Me encanta Tanto la canción No tanto X parte de la canción Que neta Me dan ganas De llorar Porque me encanta El sonido O sea Literalmente Me acaba de pasar Eso, güey O sea En ese Tú, 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 tú De la voz Esa repetición Y otra vez El estribillo Hermano O sea Y el O sea Todo, todo No Me callo Porque si no Nunca, nunca Nunca voy a Parar de hablar, güey 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 O sea De verdad Yo creo que hasta el momento Top Uno Tormenta Dos Estaba de emergencia Tres Pacto anónimo O sea De verdad No mames Neta Pinche Tony Te pasaste Bien de verga O sea Wow De verdad Me estoy quedando Sin palabras Vamos con Estocolmo Es que no No puede ser Hermano O sea De verdad Esto me Sorprendió Demasiado 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 O sea No 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 puede ser Güey Fuck Bruy Vamos a La decisión Número 8 No te necesito A ver Hace mucho tiempo Que no sé De ti Hace mucho Tiempo Que ya No te veo Cuando te Platiquen De mi Te digan Que yo estoy Sonriendo Que ahora me la vivo Bebiendo Cuando te Platiquen De mi Ahora vivo En las madrugadas Esperando Por tu Llegada Cuando te Platiquen De mi Te digan Que yo estoy Sonriendo Cuando te Platiquen De mi Te digan Que yo estoy Sonriendo Me acuerdo De ti Y ahora me la vivo Bebiendo Pinche Tony No quería llorar Güey Con estado de emergencia Y me quería hacer llorar Con esta Güey O sea Que les puedo decir Para no repetirme O sea De verdad No O sea Güey La letra El instrumental No voy a mentir Por un momento En el inicio En los drums Yo pensé Que se iba a volver Un reggaeton Como pues Tipo Como Chanel O O O Cinturita Pero Pero no O sea O sea Los efectos En la voz Al final O sea En toda la canción Cuánto te Platiquen O sea Bro No te pases O sea Todo O sea De verdad Genuinamente Creo que Si Si Esta canción Si la grabó Triste Güey Porque se escuchaba En cierta parte Del Estribillo O sea Hasta como se le estaba Yendo un poquito La voz O sea Wow Y me transmitió Esa tristeza Y por eso Quería llorar Y por eso Quería llorar Carajo Y aparte Más Aún Porque La última canción Es tormenta Saben A pesar de Todos los temas Que tratan En el proyecto O sea Si cosas buenas Pero Haciendo cierto Énfasis En cosas como Negativas O más que nada Tristes Saben O sea Como en temas De relación Desamor Todo eso A pesar de Lo termina Con tormenta Güey Pinche Tony Te pasaste Te pasaste Mal 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 A escuchar Tormenta Porque Tengo que Escuchar Tormenta No sé Qué les puedo decir O sea Genuinamente Para no repetirme Yo Siento que es un álbum Muy personal Tiene unas letras Wow O sea De verdad De otro nivel Pipe y Tony Tienen una escritura Increíble Impecable Cuando se juntan Y El orden De las canciones Incluso hasta El orden De las canciones Está muy bien hecho O sea Creo que está Perfecto O sea Literalmente Ese es el orden Natural Del Del proyecto Y que termine Con Con tormenta O sea Está Está muy cabrón O sea Siento que es como The life of Pablo Que a pesar De que las canciones Sean géneros Diferentes Y pues Varias Con una Con una Temática Y una narrativa Diferente Todo en conjunto Forma un proyecto Muy fuerte Y que Genuinamente Se necesitaba En LATAM Quita todo en LATAM En México En México En México No tiro hate A los demás géneros Cada quien Tiene su aporte Cada quien Tiene su estilo Cada quien Tiene Su forma De expresarse Su género Favorito Un montón De cosas Que involucran A los artistas En general Pero Siento que De verdad Necesitamos Un proyecto Así Porque Es una Balanza Perfecta Un balance Perfecto Entre algo Comercial Pop Mainstream Y a la vez Tan personal Tan Auténtico No sé Cómo lograron Esto O sea De verdad Mis respetos A Tony Digo De por sí Lo respeto Y lo quiero mucho Y le agradezco Mucho por su amistad Pero de verdad Esto Es Otro nivel O sea No es fácil Vivir Pero te puedes Divertir Es un nivel De calidad Increíble Mokusla Aumentó En letras En sonidos En todo Lo aumentó Al doble Mokusla O sea Ya tan solo Con oro O sea Mami Más que el oro O sea Ya tan solo Esa canción La primera canción Del proyecto Subió las expectativas Subió la vara A otro nivel Con los efectos En el instrumental La lírica El ¿Cómo se llama? El concepto Del proyecto Incluso ¿Sabes? O sea Todo lo aumentó Al doble Y esto Todavía Rebasó Triplicó Todo lo demás O sea Guau O sea Ya tan solo Por los singles O sea Primero Tormenta Luego Chanel Luego Estocolmo O sea Creo que lo manejaron Bastante bien En todo aspecto En todo Todo aspecto Lo manejaron muy bien O sea Ya tan solo Para no dar escasez Cada cierto tiempo Soltar Tres singles Y Hasta eso O sea De verdad Lo manejaron muy bien Mis respetos Y felicitaciones A todos A todos A todos A todos A todo el equipo De Tony Y evidentemente Pues a Tony O sea De verdad Felicitaciones Por todo esto Porque verdad Y aparte Me sorprendió Bastante Porque lamentablemente No pude escuchar Este Chocolandia El día del estreno No lo pude escuchar Pero Justo estuve Como que viendo Las historias Que subía la gente Y es cada vez Más gente Que escucha a Tony Y es cada vez Más gente Que Que lo descubre Y que lo apoya Y que escucha la música O sea Me sorprendió El ver de que En la historia de Tony De que 50 O eran 40 Como 40 50 personas Están escuchando el proyecto Ahora mismo O sea Y ya tan solo Eso Wow O sea verdad Mis felicitaciones a Tony Te quiero un chingo Ojalá nos podamos ver pronto Porque genuinamente Quiero hablar contigo De todo esto Y obviamente Hacer la respectiva entrevista Y tal vez Algo relacionado A Chocolandia Porque de verdad Me dejaste Atónito Me dejaste sin palabras Esto es Lo que necesitamos En México Una expresión Genuina O sea No se que mas decir De verdad No se que mas decir Pero Gente de verdad Muchas gracias Por ver este video Yo de momento Le doy A Chocolandia Un 10 De 10 Estado de emergencia Mi favorita Mi favorita Indiscutiblemente Del proyecto De verdad Si voy a llorar Por las canciones Pero ahorita Que termine de grabar Porque no quiero hacer Tanto el ridículo Pero de verdad Gente Muchas gracias por ver Este video Recuerden ver Todos los demás videos Que tengo con Tony Y relacionados A sus proyectos A su música Váyanlos a ver Están muy buenos También vayan a ver La entrevista Con Pipe Toro Y un montón de cosas Más que van a estar Aquí abajo en la descripción Y en el canal Y todo eso Así que de verdad Muchas gracias gente Por ver este video Fue algo Fue toda una experiencia Me encantó Así que sin nada más Que comentar Yo soy Angel Gam Y nos vemos En otro video Reacción O lo que sea Bye bye Whoa Bye bye